Terrible lo que está sucediendo en Europa y es que sigue escalando el conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo que nadie se esperaba fue que tal parece que quisieron engañar a todo el mundo con un conflicto que presuntamente inició en Polonia y que obviamente prendió las alarmas y los focos rojos a nivel internacional porque se preveía el inicio de una lucha. La OTAN ya rompió el silencio y tal parece que Ucrania se quedó con la cola entre las patas y es que ojo aquí ya se descubrió la verdad muchos acusan que es montaje pero que es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia lo que sucedió en Ucrania sin lugar a dudas nos dejó con los ojos cuadrados esta noticia que prendió las alarmas y los focos rojos en la noche de este martes y es que ojo aquí muchos ya veían que era el inicio de una lucha internacional en la que obviamente se iban a llevar a todo el mundo entre las patas recordemos que en Europa todavía se sigue esta lucha entre Ucrania y Rusia y hoy se han dado pasos para pensar pues que esto pudo escalar a un nivel inimaginable y es que se reportó que un misil impactó Polonia un país miembro de la OTAN y que dejó a dos personas sin vida al respecto un miembro del departamento de defensa de Estados Unidos había señalado que corroborarán la información pero que reiteró que su país defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN y es que se habló desde un inicio que este artefacto fue lanzado desde Rusia lo que obviamente pues iniciaría un conflicto porque como ya habíamos escuchado a Joe Biden pues dijo que iban a defender con todo a los miembros de la OTAN y en este caso Polonia lo es sin embargo pues ya salió la verdad y es que de acuerdo a indagatorias de la misma OTAN apunta a que este misil que impactó en Polonia provenía del sistema de defensa ucraniano un giro completo y que obviamente pues cambia toda esta percepción que se tenía alrededor de este artefacto la ONU aseguró que esto que sucedió en Polonia ilustra el riesgo de una escalada potencialmente catastrófica de esta lucha y es que familia hay que ser sinceros a nadie le conviene que inicie este conflicto y que escale a otro nivel como ya lo dijo la misma ONU pues de magnitud incalculable y que ponga en riesgo ahora si a todo el mundo pero escuchemos familia que fue lo que dijo la OTAN y es que ojo aquí ayer medios y comunicadores globalistas afirmaban tajantes sin lugar a duda que el misil que impactó en Polonia fue enviado desde Rusia por el malévolo Putin a pesar de las dudas que existe el inicio externo el pentágono ridículos la OTAN afirmó esto escuchemos que fue lo que dijo la OTAN y como les digo pues ya aprendió y ya generó un poquito más de calma después de esto que se vivió allá en Polonia veamos el video but we have no indication that this was the result of a deliberate attack and we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks but we have no pues ahí está familia lo que ya escucharon que no hay ninguna este evidencia de que esto haya iniciado por Rusia pero escuchemos pues este video quien también pues es parte de esta información para que ustedes mismos pues tomen ya una postura veamos el video ha sido el responsable pero más allá de ello si ha sido de manera deliberada o ha sido un error uno de los primeros en reaccionar ha sido Rusia Moscú niega su responsabilidad y apunta a una provocación por parte de Polonia desde el Ministerio de Defensa de Rusia dice que no ha habido ningún ataque cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia por su parte Estados Unidos está recopilando toda la información y dice que hasta el momento no puede decir nada lo que está claro es que Washington no quiere una escalada militar por el momento hay dos reuniones importantes que se dan este miércoles por un lado la del Consejo de la OTAN en Bruselas y por otro lado se aprovecha la cumbre del G20 en Bali para que los líderes de la Unión Europea se reúnan y hablan y hablen sobre la situación que está viviendo en estos momentos Polonia en ese sentido también se recalca desde los medios la actuación que ha habido por un lado se está apuntando ya lo vemos en las portadas de varios periódicos en concreto de Reino Unido que se apunta a Rusia como el autor de ese hecho o al menos se indica que es el que tiene las posibilidades más importantes de haber sido pero mientras tanto también se ve a través de algún periodista polaco en Twitter que ha destacado en las redes sociales otra realidad que es que los restos de esos artefactos de esos misiles son un S-300 y que precisamente son los que utilizan la defensa antiaérea ucraniano pues ahí está familia ese video que pues muestra que es lo que hay en este momento pues detrás de esta lucha Zelensky pues ya también lanza un mensaje y en este caso pues pide que le den la oportunidad de demostrar que pues este misil si es ruso Zelensky pide acceso al lugar de la explosión en Polonia para demostrar que esto pues era de origen ruso el presidente de Ucrania ha podido acceder inmediatamente al lugar en Polonia donde el martes pues ya vimos que sucedió de acuerdo con el gobierno polaco y la OTAN era probablemente ucraniano ha sido el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano Olesky y Danilov quien ha anunciado a través de Twitter que Kiev solicitará acceso inmediato al lugar de los hechos para los representantes del Ministerio de Defensa y de la Guardia de Fronteras Ucranianas el objetivo es según es se recoge en un comunicado avanzado por EFE participar en una investigación conjunta con los aliados de la OTAN así la administración de Kiev dice estar completamente abierta a realizar un examen comprensivo de la situación y acordar conclusiones en base a todo el conjunto de datos disponibles pues ahí está familia esta situación que se presenta en Ucrania ustedes que opinan lo que sí pues es de que este está muy canijo esta situación y esperemos que todo pues termine en buen puerto a mí me da muchísima risa como pues ya toda la gente también es pues tranquila o en este caso se ríe de las circunstancias y es que los memes que salieron en las redes sociales la verdad que nos dieron muchísima rusa risa perdón y es que familia pues esto ha generado pues temor como yo lo dije desde un inicio en todo el mundo hay una imagen que empieza a circular donde presuntamente todos los líderes que se estaban reuniendo en el G20 pues platican entre ellos para ver cómo actuar en esta situación de Polonia una imagen que circula en redes y que yo vi que la subió el presidente español pero esto como les digo pues es el inicio y esperemos que también bajen las hostilidades porque a nadie le conviene que inicie una lucha en todo el mundo que termine de perjudicar a la humanidad y que en este caso pues nos lleve también a México con la en la cola entre las patas aunque el presidente ha sido muy claro y él ha dicho que no se meterá en estos conflictos porque México es respetuoso a los principios de la política exterior no intervención y en este caso pues permitir que cada nación pues lleve a cabo su actividad interna yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima